Bueno, buenos días. En este tutorial vamos a realizar el proceso de modelado de un personaje. Vamos a verlo en varias partes para que sea más sencillo. Y vamos a iniciar con el personaje que estamos trabajando, con el modelado del torso. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a modelar es crear un nuevo proyecto. Recuerden que cuando yo voy a trabajar proyectos grandes, es importante crear los proyectos para poder gestionar correctamente todas las imágenes, las texturas, todos los elementos que se relacionen a la escena que estoy creando. Entonces le voy a dar en new para que me cree un nuevo proyecto. Este proyecto lo voy a llamar modelado 01. Y lo único que voy a hacer es verificar la ubicación. Recuerden que él por defecto me lo va a poner en documentos, una carpeta que se llama Maya y una carpeta llamada Proyectos. Pero si ustedes quieren modificar esta ubicación, yo tengo por ejemplo una carpeta donde guardo todo lo del semestre y tengo dentro de esa solamente la materia modelada, pues aquí vienen y realizan la búsqueda y pueden cambiar la ubicación. Yo lo voy a dejar por defecto en la carpeta Proyectos porque me es más fácil buscar. Cuando estén trabajando en la universidad, sí, la sugerencia es que dejen esa carpeta siempre guardada en la carpeta de Proyectos. Ya lo cree y le digo Aceptar. Voy a verificar que efectivamente ese proyecto se haya creado. Entonces voy a la carpeta de documentos, a la opción de Maya. Hay una carpeta que se llama Proyectos y aquí está mi nueva carpeta que se llama Modelado 01. El personaje que voy a crear lo tengo aquí. Entonces estas son las imágenes de referencia, es el Model Sheet que voy a utilizar como imagen de referencia. Lo voy a traer y lo voy a copiar en la carpeta que acabé de crear. Entonces en Proyectos, Modelado 01, la carpeta que corresponde a ese ejercicio se llama Source Image. Entonces lo voy a pegar dentro de esa carpeta. ¿Sí? Source Image, inmediatamente dentro de esa carpeta ahí pego las dos imágenes de referencia. Vuelvo al programa y voy a traer esas imágenes que pegué. Entonces voy a las cuatro vistas. Tengo una vista que es la vista frontal y una vista que es la vista lateral. Entonces las vistas las voy a traer en correspondencia con las vistas del programa. Entonces la frontal voy a venir y la voy a traer en la vista frontal. Recuerden que tengo dos opciones. Una es darle menú View, Image Plane e Import Image. O la otra opción es venir aquí al atajo que es este icono que se llama Image Plane. E inmediatamente él me abre la carpeta de Source Image. Como yo creé el proyecto, entonces él ya sabe dónde ir a buscar cada cosa. Me abre la carpeta de Source Image que está en Modelado 01 en Proyectos. Y voy a traer la vista frontal. Listo, aquí ya la tengo. Ahora voy a ir a traer la lateral en la vista lateral. Recuerden que me desplazo entre paneles o entre vistas con barra espaciadora. Entonces me ubico en la vista sobre la cual quiero activar o habilitar y barra espaciadora para ingresar a esa vista. Nuevamente voy al icono de Image Plane. Y en este caso voy a traer la vista lateral. Y ya tengo las dos vistas principales con las que voy a trabajar y las tengo aquí en la perspectiva. Voy a acomodarlas de manera que sea un poco más fácil trabajarlas. Con W activo la herramienta de mover y lo que voy a hacer es mover esta vista. Las dos vistas de manera que me quede como un cuadrado, como si estuvieran enfrente de un espejo. Entonces dejo este espacio para poder modelar aquí en el centro. Adicionalmente voy a subir un poco las dos vistas en esta. Voy a subir un poco las dos imágenes para que me queden y no me interfieran con la malla que está actuando de base. Bueno, el siguiente paso entonces es buscar un elemento que me permita modelar de la mejor manera el espacio que yo quiero modelar. Entonces voy a ir a la vista frontal y voy a mirar como qué elemento es el que me puede funcionar. En este caso, para este personaje vamos a utilizar un cilindro. Puede ser un cilindro o un cuadrado. De ambas maneras se puede. Teniendo en cuenta que para el cilindro debo corregir topología y para el cuadrado debo tratar de limar un poco las aristas. Entonces vamos a trabajar con un cilindro. Lo que voy a hacer es crear el cilindro y tanto en la vista frontal como en la vista lateral vamos a tratar de acomodarlo lo que mejor se pueda a la pieza. Recuerden que tenemos aquí una opción que es rayos X, esta, que me va a permitir ver mejor el objeto y acomodarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces aquí, en este caso, como estoy tratando de acomodarlo inicialmente, todas las conversiones que estoy haciendo, las transformaciones que estoy haciendo, las hago desde el centro. La de altura sí la puedo hacer individual, pero las demás las hago desde el centro porque eso me va a evitar que el objeto se deforme. Entonces voy a modificarlo un poco más, en este caso voy a dejarlo como a la distancia más delgada, perdón, y luego lo vamos acomodando con los vértices. Aquí puedo alargarlo un poquito más, más o menos a esta altura y luego lo iremos acomodando de acuerdo a lo que necesite. Sí, más o menos a esta altura yo creo que está bien. Y voy a hacer lo mismo en la vista lateral. Entonces aquí voy a venir y voy a acomodar mi imagen, voy a nuevamente activar rayos X. Recuerden que este panel de la vista únicamente funciona para la vista. Entonces por eso en la anterior, lo que hice en la anterior no se va a ver, no se va a ver en la vista que tengo acá. Entonces voy a activar los rayos X. Y voy a desplazar mi elemento. Aquí sí, aquí fíjense que la modificación que hice para la frontal pues me funciona bien para la lateral, entonces no tengo que hacer mayor modificación. Lo siguiente que voy a hacer es en el Channel Box. En el Channel Box voy a aumentar la cantidad de vértices que tiene en la altura. Entonces voy aquí a la opción que dice Inputs. Voy a venir a la opción que dice Inputs y voy a seleccionar la pieza con la que voy a trabajar en Inputs. Y aquí voy a cambiar las subdivisiones, las voy a cambiar a 16. Las subdivisiones en la altura son estas subdivisiones originales con las que viene el cilindro. Por defecto trae 20. Yo las voy a disminuir a 16 para poder trabajar mejor el cilindro. Y voy a aumentar subdivisiones en la altura. Entonces para estas subdivisiones lo que voy a hacer es mirar más o menos qué tantas veces necesito realizar transformaciones en el cilindro. Entonces voy a aumentar, voy a insertar aristas de manera horizontal cada vez que haya como una transformación. Entonces necesitaré por ejemplo una aquí a la mitad de los brazos, otra debajo, otra aquí hay otro cambio de curvatura. Ahora aquí empieza como a abrirse un poquito, entonces voy a poner otra, aquí ya se abre más, entonces voy a poner dos ahí. Ahí van seis y voy a poner otras dos para la parte de la cintura. Seguramente voy a tener que aumentarla, pero digamos que inicialmente vamos a trabajar, puedo trabajar con ocho o diez. Voy a poner ocho. Y ya él me puso las subdivisiones aquí. Listo. Ahora recuerden que una de las condiciones para poder trabajar una topología correcta para animación es que no haya ni triángulos ni que haya más de cinco vértices, de cinco aristas en un solo vértice. Entonces voy a realizar la corrección de la topología para este cilindro porque aquí tengo primero muchos triángulos y segundo hay muchas aristas que llegan solamente a un punto. Entonces lo que voy a hacer es eliminar algunas aristas y acomodarlas de manera mejor. Eso lo voy a hacer en la vista superior. Voy a mantener las aristas que están dividiendo los cuadrantes de ese cilindro y las demás aristas las voy a eliminar. Entonces clic derecho, selecciono Edge, que es la que corresponde a aristas, y voy a seleccionar con chip sostenido. O puede ser con una ventana y con eso de una vez selecciono arriba y selecciono abajo. Voy a seleccionar todas las aristas que quiero eliminar. Fíjense que aquí se mantienen en verdes las aristas de los cuadrantes que son las aristas con las que no voy a trabajar. Únicamente voy a trabajar con las que están internas dentro de esos cuadrantes. Entonces control suprimir y de ahí elimino las aristas. Bueno, para crear aristas nuevas ya tengo unas caras. Ya eliminé el error en que llegaran muchos vértices a una sola cara. Sin embargo, en este momento tengo caras que tienen seis aristas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis aristas. Están conformando cada una de estas caras. Y debo hacer que ellas estén conformadas por cuatro. Entonces voy a ir al Modeling Toolkit y voy a tomar una opción que se llama la Multicode, que es la que me permite insertar herramientas de manera independiente. Tomo la herramienta y voy a insertar desde vértice hasta vértice. Ya tengo la primera. Le digo Enter. Lo que estoy haciendo es poniéndolas paralelas a las aristas que ya dejé como referencia. Y voy a hacer lo mismo en el sentido horizontal. Entonces si yo miro acá, estas aristas del centro tienen cuatro lados, estas de los extremos tienen cuatro lados y estas de acá, que aparentemente son triángulos, realmente tienen cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Y voy a repetir el mismo proceso para la parte inferior del cilindro. Entonces ya lo tengo en la parte superior. Voy a repetir el mismo proceso en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, al eliminar las aristas con ventana, hubo unas que me quedaron faltando, entonces se las puedo eliminar de manera manera. Listo. Y voy a repetir el mismo proceso. ¿Dónde me va a quedar más fácil hacerlo? Pues en la vista que corresponda a la inferior. Entonces le voy a dar barra espaciadora. Estoy en la vista superior. Barra espaciadora, sostenida, doy clic en malla y voy a seleccionar la vista que quiero trabajar en este momento, que será la mentira, la bottom, que es la inferior. Sí, la de atrás. Y aquí la tengo. Entonces ahí tengo mi cilindro. Y voy a repetir el mismo proceso. Selecciono herramienta multicood y voy a insertar líneas paralelas a las aristas que yo ya había dejado como referencia. Perdón, aquí cometí un error y es que cuando yo quiero soltar la herramienta debo dar Enter. Entonces como no le di Enter, pues ahí me continúa haciendo la línea. Entonces debo darle Enter para soltar la herramienta. Y aquí sí ya puedo seguir insertando. Está un poco lento mi computadora. Aquí ya puedo seguir insertando las aristas que necesito. Entonces con Enter suelto la herramienta y voy insertando. Entonces ya tengo solucionado el problema en la parte inferior. Ya tengo completamente lista la pieza para realizar el trabajo de topología. Voy a cambiar aquí en esta que tenía como inferior. Entonces nuevamente barra espaciadora sostenida, malla y en este caso top, que es la vista superior, para que me queden en el orden de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!